Hola este es el segundo capítulo del día así que sin más empecemos los personajes de Naruto no son míos todo a sus respectivos autores la historia no es mía es de Junior 2342 sin más empecemos tu escuadrón se había topado con un grupo de picaros nin. Ayo Kage-sama. ¿Pudiste identificar quiénes eran exactamente los ninjas? Lo siento Kage-sama. Fue un ataque rápido, uno que no podía creer que sobreviviera, todo fue pura suerte. Muy bien, Naruto, eres despedido. Gracias o Kage-sama. Estrechando sus ojos, Naruto repitió la conversación a través de su cabeza. No sabía exactamente cómo ni por qué dijo que su escuadrón había sido atacado por un grupo de ninjas picaros, demonios, sabía a ciencia cierta que no eran los típicos ninjas picaros los que habían atacado, pero alguien que no era humano, tenía que haber sido imposible tener habilidades como la adolescente Kagumi Otsutsuki, que había exhibido en su batalla hace unos días. Parecía que Kagumi le había hecho algo, sin embargo, incluso sus intentos de cualquiera de lenguaje de señas, escribir o incluso vocalizar lo que realmente sucedió, le fallaron. Era como si ni siquiera pudiera murmurar una palabra sobre el nombre o por ser Kagumi Otsutsuki. Incluso el Yamanaka que hizo su evaluación mental informó haber visto a un grupo de picaros ninjas atacando a su escuadrón, y él no pudo dar la información. Y para ser honesto, eso lo asustó un poco, tenía información que el Okage tenía que escuchar. Luchar. Rechinando sus dientes ligeramente, Naruto solo podía mirar delante de él con una expresión temblada. Su expresión normalmente tranquila y apacible se vio abrumada por el conocimiento de una amenaza, que aunque no estaba muy por encima de sus propias habilidades, tenía un conjunto de habilidades que serían las más problemáticas. Mirando hacia abajo hacia su mano derecha, Naruto sintió la extraña sensación de agua fría que se derramaba por su columna vertebral. Mientras movía su mano hacia la puerta de color marrón frente a él soltando un pequeño suspiro relajado, que también hizo que su expresión volviera a tener una expresión de temor, Naruto movió su puño cerrado hacia adelante y, con un poco de fuerza, llamó a la puerta. ¡Tud! 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 Soltando un pequeño suspiro de alivio, Naruto se metió la mano en el bolsillo antes de sacar la llave de su apartamento, colocándolo dentro del pequeño candado y girándolo. Naruto escuchó el sonido de la cerradura abriéndose de golpe antes de permitirle la entrada, y justo cuando abrió la puerta, se encontró con algo que no habría esperado. De pie, justo delante de la puerta, había una adolescente un poco alta con un largo negro, un poco puntiagudo en las puntas, el pelo que caía justo hacia la parte superior de su espalda, sus dos flequillos de barbilla pasaban por sus ojos color carbón y se extendían todo el camino hacia ella. Barbilla, pasando fácilmente por el pequeño rostro sonriente de la niña mientras ella continuaba mirándolo. Ahora, lo que sorprendió a Naruto no fue el hecho de que había una chica delante de él, pero el hecho de que había una chica parada frente a él completamente desnuda con su gravedad, Desafiando los bajos pechos de Copa C que lo apuntaban directamente hacia él ampliando sus ojos, Naruto solo tuvo un pensamiento pasando por su cabeza. O.S.H. ¡Naru! Gritó alegremente a la niña mientras saltaba el Shinobi de cabello negro y ojos rojos. Impulsando a los dos en el pasillo del apartamento donde Naruto rápidamente comenzó a girar su cabeza de lado a lado. Naruto, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de las chicas, Naruto rápidamente entró en el apartamento y cerró la puerta, bloqueando el proceso antes de cerrar los ojos mientras sentía a la chica en sus brazos agarrada por el cuello y la cintura. ¡Naru! No te he visto por tan o lo ong. ¿Por qué me has estado evitando? Lloró a la niña y ella frotó su cara ahora llena de lágrimas contra la cara de Naruto con aspecto irritado. ¡Maldito Satsuki! Sé que éramos amigos del orfanato de la infancia y casi todos. Desde que recibiste un entrenamiento de una serpiente loca, has sido así. Quiero decir, ¿quién le muestra a sus amigos o a alguien que abre la puerta? ¿Eh? Preguntó Naruto en tono infantil, disfrutando mentalmente de la forma en que los senos de Satsuki lo empujaban contra él. Oye, es un adolescente masculino. Déjalo en paz, maldita sea. Sin embargo, parecía que su pequeño paseo se había metido en más problemas cuando Satsuki comenzó a estrangularlo con su abrazo. ¡Naru! Solo te hago esto. Y no llames loca a la serpiente Anko-sensei. Ella es la mejor maestra. Respondió Satsuki, su tono indicaba que le apasionaba mucho su visión de su sensei. Naruto destruyó la necesidad de reírse, ya que con cada encuentro con la mujer que tuvo, incluso antes de que ella aprendiera de aprendiz de su amiga, trató de matarlo o violarlo. Simplemente no había razón para eso, ella lo hizo de repente, Naruto sintió que su cara se presionaba contra la de Satsuki cuando ella comenzó a frotarla con suavidad. ¿Por qué me evitaste, Naruto? ¿Sabías lo mal que estaba esperando que vinieras a casa? Seguro que recibí algunas cartas de Okage-sama que contienen todo el dinero que querías ahorrar para el alquiler del apartamento y todo, pero nunca estás aquí y prometiste estar conmigo cuando éramos niños, recuerda no te preocupes, Satsuki-chan. Tú y yo solo alquilaremos un apartamento y nos convertiremos en los mejores ninja del universo. Entonces, ¿por qué me has estado evitando desde que te graduaste? ¿Por qué Naruto? Murmuró Satsuki en un tono suave, causando que el genin de pelo negro lo agarrara para bajar la cabeza. Un poco avergonzado sabía de su promesa a su primer amigo, y muy probablemente su único, cuando eran niños, pero después de que ella había sido tomada bajo el ala de Ankomitarasi, comenzó a sentirse incómodo con ella, entrenando, como ella usualmente lo usaría como práctica de prueba. Y para la de Genin regular que ni siquiera se había graduado, fue una experiencia muy aterradora. Aunque, tenía que agradecer a Anko por afirmar firmemente que Satsuki no estaría aprendiendo ningún jutsu de serpientes ya que no quería que Satsuki tuviera una conexión similar a la de Orochimaru, algo que Naruto pensó que era para mejor. Oye, no quería tener que despertarse con una serpiente que lo estaba mirando, hizo que Satsuki hiciera eso antes de que la tomen como maldita aprendiz. Pero, se olvidó un poco de Satsuki después de comenzar su carrera de Genin con Yamato, entrenándolo como aprendiz y ya que se estaba quedando en el campo de entrenamiento 6, o en el hospital debido a lesiones, realmente nunca necesitaba volver a su apartamento y al de Satsuki. Creemos que te encantarán estas historias también sacudiendo mentalmente su pensamiento, Naruto comenzó a devolverle la cara con Satsuki, algo que los dos habían hecho cuando eran niños dentro de su orfanato, que los otros niños consideraban raro en ese entonces, pero a los dos. Mostró su amistad, de alguna manera retorcida. Lo siento, Satsuki, prometo pasar más tiempo aquí, sin embargo, no prometo que no estudiaré nada mientras esté en casa. ¿Un trato justo? Preguntó Naruto suavemente, obteniendo una pequeña sonrisa de Satsuki, quien había quitado su cara de la de Naruto. Justo lo suficiente, puedes hacer la cena. Preguntó a Satsuki con un pequeño brillo dentro de sus ojos negros como el carbón, haciendo que Naruto simplemente la mirara a los ojos con los suyos. No has cambiado en los pocos meses que no he estado aquí, ¿sabes? Respondió Naruto, ganando un pequeño chillido de la chica mientras se levantaba a toda prisa, haciendo que sus pechos rebotaran mientras se estiraba. Naruto negará ser un pervertido hasta sus días, pero la vista fue algo que nunca olvidaría y apreciaría, en su propio tiempo, por supuesto. Dando una pequeña sonrisa, Naruto se levantó del suelo antes de pasar junto a la aún felizmente estirada cerca del frente de la puerta. Sacudiendo la cabeza ante sus travesuras, probablemente obtenidas de Anko, Naruto se dirigió a la cocina con una pequeña sonrisa, viendo que ahora estaba cubierto de platos sucios, algo de musgo e incluso lo que parecía estar lleno hasta el borde de las bolsas que aún estaban sentado al lado de la caja de basura, ahora se sentía aún peor al recordar que Satsuki nunca fue bueno para hacer este tipo de cosas. Oh, mierda, había muchas más cosas que ella podría haber arruinado. Naruto apretó el puño con irritación, ya que ahora sentía que nunca debería haber regresado al apartamento, lo habría salvado de la trampa en la que su amigo lo había puesto, oh, maldición, la culpa. Levantando las manos, Naruto convocó a 10k Geunzin, todo listo, ya que sabían de la situación. Señalando hacia los clones, de izquierda a derecha, Naruto comenzó sus órdenes. Clone 1, platos. Clone 2, win. Clone 3, moho. Clone 4, vaya a buscar comida fresca. Dios sabe que Satsuki probablemente solo haya comido comida rápida durante los últimos 2 o 3 meses. Clone 5, verifique si es necesario. Reemplazado o reparado. Clonar 6, revisar y limpiar el inodoro. Clonar 7, lavar ropa. Clonar 8, 9 y 10. Limpieza general. Hacer este lugar agradable y ordenado. Habló Naruto, obteniendo un asentimiento afirmativo de sus clones mientras se lanzaban hacia sus trabajos individuales y como no estaban usando ningún chakra en ninguna forma o forma, probablemente durarían lo que Naruto necesitaba para limpiar y arreglar el apartamento. Clone 5, ojalá. Clone 5, soltando un pequeño suspiro, Naruto volvió su atención hacia la puerta principal, solo para darse cuenta de que Satsuki había desaparecido. Clone 6, levantando una mano hacia su cabeza, Naruto se movió por todo el apartamento hacia el único dormitorio dentro de la casa. Clone 6, al escuchar un pequeño arrastrarse desde adentro, Naruto le dio un pequeño golpe a la puerta, haciendo que se escuchara un gran golpe, que luego fue seguido por un fuerte gemido. Dando una pequeña risita, Naruto abrió la puerta con una pequeña sonrisa, esperando completamente que la habitación fuera un desastre. Soltando otra risita, Naruto caminó hacia su amigo antes de echar un vistazo a la protuberancia. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que la habitación estaba increíblemente limpia y ordenada, con Satsuki ahora sentada en el suelo con un pequeño bulto formándose en su cabeza. Viendo que dudaba que Satsuki tuviera hielo, el único lugar que estaba limpio y ordenado era el dormitorio, sorprendentemente, por lo que, usando su control del chakra de la naturaleza acuática, que era la forma más básica, Naruto movió su mano derecha hacia el golpe y colóquelo suavemente hacia abajo, asegurándose de limitar la cantidad de dolor que el simple gesto presentaría. Al notar distraídamente los pantalones de chándal de color gris y la camiseta suelta de color violeta en la que Satsuki se había deslizado, Naruto le dio a su amigo un gesto interno antes de levantar la cabeza en un pequeño suspiro. Viendo que dudaba que Satsuki tuviera hielo, el único lugar que estaba limpio y ordenado era el dormitorio, sorprendentemente, por lo que, usando su control del chakra de la naturaleza acuática, que era la forma más básica, Naruto movió su mano derecha hacia el golpe y colóquelo suavemente hacia abajo, asegurándose de limitar la cantidad de dolor que el simple gesto presentaría. Una vez que su mano estuvo sobre la cabeza de Satsuki, Naruto comenzó a chacra su naturaleza de chakra en el agua, haciendo que su mano quedara ligeramente encajonada dentro de una pequeña cantidad de agua azul fría como la esencia. No pasó mucho tiempo para que el moretón comenzara a perder su forma y su forma antes de desaparecer completamente de la cabeza de su amigo, para su felicidad cuando ella le dio a Naruto una gran sonrisa. Gracias Naruto. Habló a Satsuki, le dio un pequeño guiño al adolescente de pelo negro antes de salir corriendo hacia la sala de estar, haciendo que el adolescente de cabello negro soltara un pequeño suspiro de miseria mientras lentamente comenzaba a salir de la habitación, notando distraídamente que Satsuki apenas había cambiado nada. Desde que estuvo aquí por última vez, lo cual ha sido bastante bueno durante algunos meses. Dando un rápido vistazo a la habitación, Naruto se fue. Asegurándose de cerrar la puerta al salir. El sonido de la puerta haciendo clic en su lugar, alertó a Naruto de que la puerta había sido cerrada detrás de él. Mientras regresaba a la sala de la cena, Naruto vio a Satsuki simplemente mirándolo con una gran sonrisa, algo que hizo a Naruto un poco inoportuno debido a lo poco natural que había aparecido. Sin embargo, sus preocupaciones pronto desaparecieron cuando vio un cuenco de ramen sentado detrás de ella. Dando una pequeña sacudida de su ojo derecho, Naruto giró a su izquierda donde vio a uno de sus clones, a quien recordó enviar a buscar comida, antes de soltar un pequeño suspiro. Por favor, dime que tienes comida real junto con el ramen. La última vez casi muero de hambre en el bosque, ¿recuerdas? Preguntó Naruto, ganándose una pequeña y avergonzada risa de su clon mientras desaparecía en un charco de humo, dándole a Naruto todos sus recuerdos. Lanzando un pequeño suspiro de alivio, ya que su clon completó su tarea, Naruto volvió su atención a su amigo, solo para ensanchar un poco los ojos ante el tazón de ramen ahora vacío frente a ella en la mesa de la cena. El hecho de pasar un rato con su amigo le trajo algunos recuerdos de su tiempo con ella, aunque en realidad nunca la olvidó, en realidad no notó la falta de alegría que había tenido al estar cerca de ella mientras entrenaba. Y debido a eso, nunca se sintió tan feliz saliendo con su amigo, especialmente después de que ella se había entrenado con Anko. Tarashi como aprendiz un mes antes de la graduación de Genin. Disfrutando del calor que había aparecido dentro de su pecho, Naruto no pudo evitar olvidarse de su supuesto periodo de recuperación que el hospital le había asignado, lo que básicamente le había impedido intentar emisiones durante algunos días. Retirando su mano de la cabeza de Satsuki, Naruto se movió hacia el sofá antes de dejarse caer, su cabeza recostada en el sillón reposacabezas marrón oscuro mientras miraba hacia la celda de color crema. Creo que olvidé lo cómodo que era este sofá cuando en realidad llegué a casa después de salir antes de ser un Genin, murmuró Naruto en voz baja, solo con una pequeña risita de la mesa. Por supuesto que recordarías el sofá. Solíamos jugar a mamá y papá cuando conseguimos el apartamento por primera vez, recuerdo que siempre te enviaría al sofá si fueras un malvado. Respondió Satsuki mientras se movía hacia el sofá antes de saltar a la forma no protegida de Naruto, para su breve respingo de dolor cuando Satsuki le apoyó el codo en el estómago. Mirando hacia Satsuki con una sonrisa, Naruto movió su cabeza hacia su oreja antes de soplar un poco de viento en ella. Haciendo que la chica de pelo negro que está sobre él salte ligeramente, permitiéndole rodar del sofá y evitar quedar atrapada debajo de ella. Levantándose del sofá, Naruto le dio a la cara que ahora estaba plantando a Satsuki una pequeña sonrisa antes de levantarse y apoyarse ligeramente en la pequeña mesa de café que estaba frente al sofá. Al rascarse ligeramente la cabeza con la mano derecha, Naruto se dio cuenta de un hecho crucial sobre su situación actual. Oye, Satsuki, me di cuenta de esto, pero, ¿qué pasó con mi cama de un solo tamaño que estaba metida en la esquina de la habitación? Preguntó a Naruto, una imagen vívida de él y de la vieja habitación de Satsuki apareció en su cabeza por un momento, indicando una cama de un solo tamaño desaparecida en la que había estado durmiendo a lo largo de los años. Solo un segundo. Un video anunció estar cargando. Dispridemont, Wattpad hasta medapu y te movileto bring you an extraordinario erite atontad celebrates the story of pride. For every story to get un limited pride bed when june un an june treinta, Wattpad will donate un dólar toward gilseen, pronunced glisten, e hip to diez mil dólares ust, so celebrate your amazing hb mensan show your stories of support all month long. Un limited pride de Wattpad girando su cabeza ligeramente hacia Satsuki, Naruto no pudo evitar soltar una pequeña mirada inexpresiva cuando se encontró con un Satsuki con ojos de cachorro. Al ver la mirada de los ojos del cachorro, Naruto simplemente miró a Satsuki. ¿Usted saltó sobre él y se rompió verdad? Preguntó a Naruto en un tono inexpresivo obteniendo un pequeño asentimiento del cachorro de ojos de Satsuki. Sacudiendo la cabeza, Naruto soltó un pequeño suspiro una vez más. Así que supongo que estoy durmiendo en el sofá hasta que compre una cama nueva, o, bueno, tienes un, no. No. Hablaba con Satsuki, cortando a Naruto de sus pensamientos abiertos. Levantando una ceja, Naruto parecía curioso de lo que era el plan de Satsuki, hasta que abrió los ojos con miedo. Ese Satsuki. Lo siento por no haber vuelto a casa por unos meses, pero eso no significa que debas hacerme dormir en el suelo. Por favor. Haré cualquier cosa por el sofá. Le rogó a Naruto, su fachada normalmente fresca y tranquila, rompiéndose en pedazos mientras su mente se dirigía hacia los otros estados del hospital. A Naruto no se le permite ser visto en ningún campo de entrenamiento, de lo contrario tendremos que retenerlo en el hospital hasta que finalice su, el periodo de recuperación. Si lo encontramos en cualquier campo de entrenamiento, avísenos a Okage y a nosotros. Naruto no tenía idea de con quién estaba hablando el doctor, ya que de hecho estaba escuchando la conversación a través de la puerta. Lo curioso es que los doctores nunca le dijeron ese poco de conocimiento cuando lo liberaron. Solo estaban tratando de instalarlo, el tema es. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera continuar en su línea de pensamiento, una repentina mano que se aferraba a su mejilla lo alertó sobre el repentino cambio de movimiento que giraba a su alrededor siendo arrastrado por su amigo casi sin esfuerzo, algo que sorprendió a Naruto bastante. De repente, Naruto sintió que se lanzaba al aire por un momento antes de aterrizar en algo suave. Volviendo levemente la cabeza, Naruto vio la imagen de una manta y una almohada de color gris. No fue un momento después cuando Naruto sintió repentinamente lo que probablemente sería la cama de Satsuki, inclinándose ligeramente hacia el centro de la cama, lo que hizo que volviera su atención hacia la fuente, que era, por supuesto, Satsuki sentado en el centro de la cama. La cama con una enorme sonrisa en su rostro. No. Estás durmiendo conmigo como cuando éramos niños. Tienes a ese Naruto. Exclamó Satsuki con una sonrisa de megavatios, lo que provocó que el adolescente de ojos rojos se sonrojara ligeramente ante la mención de que eran niños y dormían. Después de todo, solía acostarse con Satsuki cuando era niño, y había muchas caricias involucradas. Sí, todavía recordaba todo eso. Mirando hacia la celda de color crema una vez más, Naruto solo pudo distinguir una sola oración. Kami, no sé si odiarte o amarte, jejejejejeje. ¿Qué tal mañana? Tal vez habrá otros dos capítulos. Aguas, aguas. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos mapana en otro capítulo.